Muy constante es Jesús, siempre te amará. Si caminas en su luz, Él te sostendrá. Cristo siempre es bien, Cristo siempre es bien. Cielo y tierra pasarán, más Cristo siempre es bien. Cuando haya que luchar, fuerza te dará. Nunca debes desayar, Él te ayudará. Cristo siempre es bien, Cristo siempre es bien. Cielo y tierra pasarán, más Cristo siempre es bien. Cielo y tierra pasarán, más Cristo siempre es bien. Cielo y tierra pasarán, más Cristo siempre es bien. Cielo y tierra pasarán, más Cristo siempre es bien.